La Virgen se está peinando, en la cortina y en la cortina, los cabellos son de oro, piel peinada en la planta china. Pero mira como ven los peces del río, pero mira como ven los peces del río, porque las que han nacido, que ven y ven y ponme a ver, los peces del río, porque las que pasé. La Virgen se está peinando, en la cortina, los peces del río, pero mira como ven los peces del río, pero mira como ven los peces del río, pero mira como ven los peces del río, porque las que han nacido, La vida ya está lavando Con un poquito de amor Se le picaran las manos Manos de mi corazón Pero mira como ve Las veces en el río Pero mira como ve Por ver años nacido Debe, debe, debe Y volver a beber Las veces en el río Por ver años nacido